Hasta la próxima semana se prolongará la entrega de alimentos que está realizando la Municipalidad de Osorno, que adquirió con recursos propios 18.000 cajas para ser distribuidas a las familias que lo requieran y que se han visto afectadas por la pandemia mundial del COVID-19. Durante la jornada de este viernes, en el Centro Comunitario de Pampa Alegre, continuó desarrollándose la entrega de este beneficio, donde se distribuyeron, como cada día, poco más de 140 unidades a los vecinos del sector. Sin duda que el agradecimiento de la comunidad ha sido latente, porque una ayuda como esta les permite alimentarse por algunos días en una situación de crisis, como lo indicó la señora María Luz, que le aseguró que todos los trámites lo hizo mediante el call center. Estos momentos que estamos pasando es, pero, de mucha ayuda. ¿Usted hizo su trámite por el call center? Sí, sí, por el call center. ¿Y lo encontró más rápido? Sí, realmente fue rápido, porque ayer y ya hoy día me atendieron. Así que lo encontré súper, súper bueno, bien. En estos momentos que estamos viviendo una pandemia, que por primera vez la vivimos como sociedad, en realidad, y como el mundo en sí, ¿cómo se siente usted, cómo siente a su familia con esto que está pasando? Bueno, realmente es un poco difícil, es difícil, tanto para la parte económica como, de repente, la parte de salud. Desgraciadamente, en mi familia hay personas enfermas y me ha costado. Realmente ha sido un poquito medio difícil, porque igual es estresante. Es estresante el hecho de tener que estar encerrada en la casa nomás. Si tú sales, tienes que salir apurada y preocupada, asustada, porque realmente da susto esto, da susto. Hay gente que de repente no le toma la debida conciencia, pero realmente es preocupante. Dijo que les haría un llamado a las autoridades para que vayan en ayuda de los adultos mayores que viven fuera de la ciudad de Osorno y no saben cómo obtener algún beneficio. Decirle que hay gente de repente fuera de las ciudades, justamente yo no alcanzé a preguntarle a la niña, porque hay personas adultos mayores que viven fuera de Osorno y no saben cómo hacer esto, ya. Entonces, a lo mejor ir a esos lugares, ver la preocupación de ellos, lo que necesitan, porque yo conozco personas no lejos de acá, 15, 16 kilómetros, personas adultos mayores. Ellos no pueden venir, no pueden hacer esto, entonces, ¿cómo pueden ellos hacerlo? Si alguien se los puede hacer en representación, entonces a lo mejor eso sería bueno, tratar de salir y ver esos lugares, porque hay gente mayor que está necesitando mucho, mucho. Gracias a Dios uno puede hacerlo, pero hay personas que realmente no tienen la capacidad y no pueden hacer, entonces no hayan cómo hacerlo. Y de repente uno quisiera hacerlo, pero a lo mejor no va a poder hacerlo uno para entregarle a ellos. La entrega de cajas de alimento por parte del municipio continúa realizándose a través del centro de llamados a los números 642-326-2-63 y 642-326-2-64 para el sector urbano y al 642-26-4356 para el sector rural de lunes a viernes de 9 a 13 horas.